Muy buenas tardes. Como delgada del rector para políticas de inclusión y otras garantías de la comunidad universitaria, procedo a inaugurar este acto de clausura de la novena promoción del máster universitario en ciencias policiales. Es un placer. Bienvenidos, bienvenidas, señoras, señores, queridos miembros de la mesa que me acompañan. Es un placer y en nombre del rector, en primer lugar, queremos darles la bienvenida sobre todo a las familias que van a compartir este acto donde se les va a proceder a entregar la orla de la promoción de sus familias, de todos los estudiantes que han realizado el máster. En primer lugar, tiene la palabra el profesor doctor don Enrique Sanz Delgado, director del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. Querido Enrique. Con su venia. Eustísima señora profesora doctora, Carame Figueroa Navarro, codirectora del máster. Eustísima comisaria general de la Comisaría General de Policía Científica, querida Pilar. Eustísimo señor coronel jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, querido José Luis. Eustísimo señor magistrado de la Nacional, querido Eloy. Eustísimo representante del Instituto de Psicología, querido Antonio y Ciencias Forenses. Señora codirectora del máster, ilustrísima codirectora del máster, también vicedecana del estudio en criminalística de la Universidad de Alcalá. Autoridades académicas, profesores, familiares y amigos todos. Es para mí una enorme satisfacción dar comienzo a este acto de entrega de orlas y de finalización de un curso académico, en este caso el curso 2016-2017, de este máster que consideramos, no solamente desde el Instituto, pero yo creo que también desde la Universidad en su conjunto, la Universidad de Alcalá, como uno de los más exitosos, no solamente por el cubrirse las plazas todos los años, sino también porque está especialmente dotado desde un punto de vista profesional y por los grandes especialistas que forman parte de sus docentes. Es por ello momento de felicitarles a ustedes, que son los protagonistas de este acto, los alumnos, en esta novena promoción, en esta novena edición, porque siguen siendo representantes de un buen hacer, de las habilidades y las competencias que han adquirido en el propio máster. Tendrán ustedes muchas posibilidades distintas después de ejercer estos conocimientos. Los hay que ya forman parte de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, otros que podrán ejercitar estos derechos de haber hecho un máster universitario, otros que querrán hacer, a lo mejor, seguir formándose con un estudio de doctorado o quizás realizar una oposición específica para alguno de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado dedicados, a lo mejor, en el ámbito científico criminalístico a partir de este máster. En todo caso, desde el Instituto Universitario de Investigación de Ciencias Policiales, que comenzaron a poner en marcha las codirectoras del máster, nos congratulamos porque se ha cerrado un ciclo. Se cierra el ciclo docente desde un punto de vista formativo, porque si el origen y el diseño original era el máster en Ciencias Policiales que ustedes acaban de determinar, ahora se ha cerrado este ciclo de la formación con el grado en Criminalística, que este año empieza su primer curso, con el doctorado en Ciencias Forenses, que lleva a cabo la Universidad de Alcalá con la Universidad de Murcia, y con las acciones formativas que, humildemente, desde el Instituto Universitario de Ciencias Policiales ponemos a su disposición para que no pierdan la capacidad o la posibilidad de seguir formándose, de seguir estando actualizados en estas materias en las que ya son especialistas. El Instituto pone así en marcha todos los años cursos de especialización, un congreso que intentamos hacer cada año, que será este año, el 24 y el 25 de enero, relativo a drogas y sociedad contemporánea, y en el que están, por supuesto, invitadas e invitados, y también intentamos seguir promoviendo todo tipo de acciones formativas que sirvan para complementar el gran conocimiento que han adquirido en este especial máster o en este máster universitario de altísimo nivel. Es por ello, desde la dirección del Instituto, que tengo que también, en primer término, agradecer a las instituciones que conforman el propio Instituto, porque somos un instituto mixto de la Universidad de Alcalá, por un lado, pero la Secretaría de Estado de Seguridad. Aprovecho para agradecer su presencia también en representación del Secretario de Estado de Seguridad, Pia Aracama, que es miembro del Consejo del Instituto. También al otro miembro del Consejo que no está aquí en esta mesa, a Luis Hernández Hurtado, soy director o representante de la Comisaría General de la Policía Científica. Y, por tanto, somos un instituto que tiene dos partes. Una parte que está dedicada a intentar servir a la otra. La Universidad intenta servir a la Secretaría de Estado, intenta servir a transferir conocimientos a la sociedad por medio de estas acciones formativas, de lo que hacemos, de la investigación que llevamos a cabo también desde los proyectos de investigación que hace el Instituto. Y, por ello, tengo que agradecer, en primer lugar, a la Comisaría Principal, a la Comisaría General de la Policía Científica, a doña Pilar Ayue Blasco, su colaboración constante en cada una de las acciones que llevamos a cabo. Por supuesto, al general Pedro Ortega Calahorro y, también, en este caso, específicamente a José Luis Erraez como subdirector representante del Servicio Criminalística. Por supuesto, también a Luis Hernández Hurtado por el trabajo que ha llevado a cabo desde que se incorporó recientemente en la subdirección del Instituto. Y también, por supuesto, al anterior subdirector que ha dejado últimamente, recientemente, el Consejo del Instituto desde el Servicio Criminalística, hoy general de brigada, el general José Antonio Barro Calanaya, que nos deja, pero que esperamos que no esté demasiado lejos por el servicio que ha llevado a cabo en nuestro Consejo. Ha sido muy útil y muy fructífero. Quisiera, desde el punto de vista del Instituto, también, agradecer al personal, al escaso personal que tenemos en el Instituto, pero que intenta, también, a diario, que el máster, específicamente, porque para eso estamos, también, aquí hoy, salga adelante. Especialmente, nuestras secretarias de mañana y tarde, Paola Cano Revilla y Olga Rubio García, que desarrollan una actividad, en muchos casos, frenética, por las circunstancias que se den en determinados momentos de matrícula, pero que intentan, siempre, servir y lo han intentado servirles a ustedes durante el tiempo que ha durado su estudio posgrado. No sé si es el momento, además, de felicitarse, y con esto intento hablar de un futuro posible, ojalá fuera probable y deseado, felicitarse para que, quizás, no ustedes, que ya salen de esta posibilidad, pero sí los futuros estudiantes del máster en Ciencias Policiales tengan, también, la opción de formarse de modo práctico si, finalmente, el SECRIM, el Servicio Criminalístico de la Guardia Civil, termina recabando en la Universidad de Alcalá, termina recabando en el campus, en un edificio específico, porque esto sería equipararnos a algunas universidades, como la de Lausanne, que tiene la posibilidad de que la propia policía trabaja ya directamente en la universidad. Sería un orgullo para la Universidad de Alcalá. O, también, que otro orgullo que puede ser la reiteración de lo que ya hemos vivido es que, como el año pasado, tuvimos la satisfacción de que uno de los trabajos de fin de máster realizados por uno de los alumnos de este máster obtuviera un premio importante en el ámbito de la ciencia en relación con un trabajo de personas desaparecidas. José Carlos Beltrán era un inspector de policía de la Comisión General de Policía y Científica. Su trabajo fue premiado por la Fundación QSD y, para nosotros, fue un momento importante para empezar a pensar qué hacemos con los buenos trabajos que ustedes están presentando a finalización de este curso. En el último Consejo de Instituto pusimos sobre la mesa la posibilidad de sacar una revista científica. Queremos que sea el foro donde puedan llegar muchos de los mejores trabajos que ustedes vayan llevando a cabo, que ustedes han llevado a cabo, intentar rescatar los que han sido de este año que sean de buena calidad, ponerla indexada en breve plazo y que el Instituto y la Universidad de Alcalá tengan entonces un lugar donde los trabajos de mucha calidad que ustedes puedan desarrollar en el marco del máster universitario tengan una cabida específica científica y también de salida a una inquietud científica que ustedes han desarrollado durante el tiempo que han hecho este máster. Con ello termino mi virada intervención agradeciendo a todos su presencia y, sobre todo, felicitándoles a ustedes porque, a partir de ahora, ya son para toda la vida estudiantes de la Universidad de Alcalá y que ponemos a su disposición no solamente lo que hacemos nosotros desde el propio Instituto, sino que la Universidad les va a ofrecer muchísimas otras acciones formativas, pero especialmente desde la dirección del Instituto estamos a su entera disposición hoy, mañana y para cuando tengan por conveniente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Enrique, querido director. A continuación, tiene la palabra la profesora doctora, doña Virginia Galera Olmo, vicedecana de criminalística y, a su vez, codirectora de este máster. Virginia. Gracias. Buenas tardes a todos. Delegada del rector para políticas de inclusión y otras garantías de la comunidad universitaria. Señor director del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales. Señora comisaria general de Policía Científica. Señor coronel jefe del servicio de criminalística de la Guardia Civil. Representante del Instituto Nacional de Tosocología y Ciencias Forenses. Señor magistrado de la Audiencia Nacional. Profesores y alumnos del máster, familiares, amigos todos. Es una alegría estar hoy con todos ustedes celebrando la novena clausura del máster universitario en Ciencias Policiales. Este máster surgió con el fin de especializar a los profesores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y dotarles de una titulación que los avale ante los tribunales de justicia. En principio, el alumnado estaba constituido únicamente por dichos profesionales, pero poco a poco se han ido incorporando estudiantes interesados en una especialización en ciencias forenses ajenos a estos cuerpos. Actualmente, el alumnado es mucho más variado, tanto en cuanto a su procedencia como a su formación. El máster lo cursan biólogos, químicos, ingenieros, criminólogos, abogados, filólogos o veterinarios, todos ellos interesados en conocer la problemática de la criminalidad actual y cómo combatirla. Este conglomerado de alumnos y sus variados conocimientos y experiencias enriquecen en gran medida el máster. Es importante recordar que nuestro máster es un máster oficial, con reconocimiento en todo el territorio nacional, que su plan de estudios fue aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, y está sometido a un proceso continuo de evaluación por parte de la Fundación para el Conocimiento Madrid-Másde, que se repite periódicamente y que asegura la calidad del mismo. Además, nuestro máster da acceso al doctorado y, por tanto, a la investigación científica. Los titulados en este máster, si lo desean, tienen la oportunidad de incorporarse al programa de doctorado en ciencias forenses del instituto y realizar sus tesis doctorales en alguno de sus grupos de investigación, pudiendo incluso continuar con la temática que desarrollaron en su trabajo fin de máster. El bajo número de plazas que se ofertan en el máster no puede superar los 25 alumnos por curso académico. Es otra de las ventajas del mismo que permite una enseñanza personalizada, sobre todo en la especialización. En las nueve ediciones se han formado un total de casi 190 estudiantes, de los cuales más de 130 son profesionales de la Policía Nacional, especialmente de la Comisaría General de Policía Científica y del Servicio de Criminalística también de la Guardia Civil. Tanto el número de matriculados como la baja tasa de abandono indican que el buen estado de salud de nuestro máster. En el curso académico 2016-17, el que hoy nos ocupa, se matricularon 23 alumnos, de los cuales 13 han sido becados por el Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y las unidades de formación de Policía Nacional y Guardia Civil. Pero si este máster es lo que es y puede contar con un profesorado de tan excelente calidad profesional y académica, se debe en gran medida a una serie de profesionales que velan por él mismo y a los cuales menciono a continuación. A mi compañera de codirección, la profesora doña Carmen Figueroa. A los miembros de la comisión académica constituida por el coronel don José Luis Herraez y anteriormente por el general de brigada José Antonio Berrocal, que como ha dicho el director del instituto anteriormente, pues ha cesado ahora mismo, ha dejado su cargo de su director en el instituto. Por parte del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, el comisario don Luis Hernández Hurtado, por parte de la Comisaría General de Policía Científica, la directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, doña María Dolores Moreno Raimundo y la representante de Secretaría de Estado de Seguridad, doña Pía Aracama. También hay que mencionar a los responsables de calidad del máster, la profesora doña Mercedes Torre y, por supuesto, a nuestras excelentes colaboradoras en las labores administrativas, doña Paola Cano y la doctora Rubio. A todos los mencionados les doy las gracias públicamente y espero que sigan trabajando para el máster con tanto interés y profesionalidad como lo han hecho hasta ahora. Quiero dar las gracias igualmente y de forma muy especial por su excelente trabajo y dedicación a los más de 80 profesores que han participado en la presente edición del máster. Ellos son pieza fundamental del mismo. También a las instituciones que lo apoyan decididamente, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, la Comisaría General de Policía Científica, cuya representante nos honra hoy con su presencia, la comisaria principal, doña Pilar Ayue, al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, a la Fiscalía General del Estado y, por supuesto, al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales, cuyo director, el profesor don Enrique Sanz y su secretaria técnica, la profesora doña Mercedes Torre, apoyan de forma decidida y constante este máster. Por último, y no por ello menos importante, quiero felicitar muy sinceramente a la promoción de alumnos que hoy estáis aquí y también a los que no han podido venir y espero transmitáis mis palabras. Creo que habéis realizado un trabajo, mucho trabajo y que habéis mostrado un gran interés por el máster. Así lo demuestran los buenos resultados que habéis obtenido y que ponen de manifiesto vuestras calificaciones. Un indicador es la calificación promedio de cada uno de vosotros que tiene en cuenta las obtenidas en todas las asignaturas y en el trabajo fin de máster. Dicha calificación no baja de un notable, es decir, el alumno con la puntuación más baja ha obtenido 7,7 puntos sobre 10 y el alumno con la máxima ha alcanzado el sobresaliente con 9,4 puntos sobre 10. Y tengo que decir que realmente esta calificación no la ha obtenido solo un alumno, sino varios. Entre el 9 y 9,4 hay varios alumnos. También a la buena e incluso excelencia académica, hay que unir vuestro interés, compañerismo, trabajo y buena sintonía de grupo. Por ello, os reitero mis más sinceras felicitaciones. Nuestra prioridad como responsables del máster es especializar a los alumnos en las distintas ramas de las ciencias forenses y al mismo tiempo, y como ya he señalado, proporcionar una titulación a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que les avale ante los tribunales de justicia. Esperamos haberlo conseguido en esta ocasión también. Queridos alumnos, mi enhorabuena por vuestro trabajo y buenos resultados. También mi enhorabuena a vuestras familias y amigos. Como codirectora del máster y como profesora vuestra, ha sido un placer teneros como alumnos. Mis mejores deseos en lo profesional y, por supuesto, quedo a vuestra disposición para todo aquello en lo que os pueda ayudar en el futuro. Aquí me tenéis en la Universidad de Alcalá. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Virginia. A continuación, vamos a proceder a la conferencia de clausura titulada Prueba electrónica a cargo del magistrado de la Audiencia Nacional, don Eloy Velasco Núñez. Yo quiero dejar constancia de agradecimiento por parte del Instituto de la Codirección del Máster a nuestro querido Eloy porque, bueno, prácticamente fue un atraco el invitarle a dar esta conferencia y entonces, bueno, pues que podamos contar con él. Para los estudiantes del máster no les es desconocido, puesto que efectivamente también contamos con él en la impartición del mismo, ¿no? Participa dentro del módulo de fundamentos jurídicos, con lo cual, pues bueno, yo creo que es un honor. Como los alumnos, a su vez, sé que le han disfrutado poco, puesto que en principio imparte una clase, pues seguro que hoy les complementa y tienen todos seguro el placer, ¿no?, de volver a escucharle. Con lo cual, querido Eloy, muchísimas gracias por estar aquí y cuando quieras, pues tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias, Carmen. Yo quiero empezar felicitándole a la Universidad de Alcalá de Henares, una de las dos más antiguas de España, que tiene muchas vinculaciones con mucha gente que estamos aquí, a Carmen Figueroa especialmente, al Instituto Enrique, el maridaje que tenéis con Policía Científica, con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil o la Comisaría General de Policía Científica y el enorme esfuerzo y trabajo que realizan todos los días en calladísimos, pero muy importantes casos, la verdad que fue, bueno, y la vicedecana, perdón, Virginia, que me estaba olvidando, fue una estupenda idea la que tuvisteis hace ya aproximadamente diez años, en hacer esa mezcla entre lo que son los conocimientos universitarios de una universidad, ya digo, con mucha historia y los conocimientos científicos que tienen lo que yo llamo con todo el cariño, los policías sin pistola, porque vosotros resolvéis los asuntos sin utilizar la pistola, sino utilizando lo que más nos convence a los jueces, lo que más tranquilidad nos da a los jueces cuando sabemos que tenemos las pruebas de la ciencia ahí, pues no tenemos ningún empacho, ningún problema, ninguna pena por condenar o absolver, según digan esas determinadas pruebas, porque son las pruebas que más convencen y las que te dejan creer que el trabajo que estás realizando está muy bien hecho. Además, el instituto y la universidad cada vez que me mandan un correo diciéndome, hoy vente a la lectura de tesis de no sé qué, yo me leo el título de la tesis doctoral y digo, no solo estáis avanzados, es que estáis absolutamente tan avanzados que yo me he quedado ya muy antico, me vendría muy bien venir a oír esas lecturas de tesis, porque hoy por hoy la gente joven, de verdad, estáis trabajando y estáis ayudándonos a los jueces a través de la policía científica y de las pruebas científicas de esa policía sin pistola, o como digo, a resolver crímenes que están todos los días en el telediario, que si el morate, que si la prueba de ADN que se encontró en la botella que estaba al lado de las pobres desgraciadas chicas que mató, etcétera, etcétera. Esos son cada día la enorme aportación que hacéis desde la prueba científica y que nos da una enorme seguridad en una cosa que es muy importante, hoy hemos tenido un ejemplo malo, pero que es muy importante y que triunfará, que es el triunfo del Estado de Derecho, ¿no? Es decir, el Estado de Derecho sufre a veces algún golpe, pero lo superamos rápidamente porque el Estado de Derecho vino aquí, a España por lo menos, a quedarse y eso es lo que realmente importa, ¿no? Y no otras cuestiones. Hace diez años, cuando más o menos Carmen y yo empezamos a conocernos y a hablar y ella estaba con la cabeza, primero empezó con la prueba, me acuerdo, con la prueba pericial y después pasamos ya a la prueba digital y, sobre todo, a ser una universidad pionera en sacar la universidad a la calle, a la vida, a las comisarías, a cómo se trabaja en otros lados. La prueba digital no existía, teníamos un artículo en la ley de enjuiciamiento criminal, bueno, la ley de enjuiciamiento criminal es que es de 1880, o sea, es muy antigua, la escribió, digamos, Alonso Martínez y la gente que estaba en torno a ella y, claro, evidentemente, la ciencia, lo digital y lo tecnológico, Internet, las nuevas tecnologías, las redes sociales no habían aparecido. Pero nuestra ley hace diez años tampoco estaba adaptada a ella y, gracias a Dios y poco a poco, yo creo que por el empuje del desarrollo enorme, la contribución que hicieron determinados guardias civiles, por ejemplo, a la redacción de esto de lo que voy a hablar hoy, ha sido, yo creo que sé quién hizo el borrador incluso de lo que es hoy la ley y vino desde alguna persona que no solamente era guardia civil, sino que además hizo tesis doctoral sobre temas vinculados a la prueba digital. Por lo tanto, de verdad que no es una tontería, algunos de vosotros el día de mañana aportaréis cuestiones en esto de la prueba que nos ayudarán un poquito a subir de nivel el Estado de Derecho. La regulación actual, y entro rápidamente para no aburrir 20 minutitos sobre prueba electrónica, más prueba electrónica que informática, porque es la prueba que se mueve por impulso electrónico y todas las derivadas que de eso se establecen, en España se reguló hace nada completamente, porque teníamos, ya digo, un triste artículo, 579 del ejecutamiento criminal, y ahora no, ahora ya en la reforma de 2015 se introdujeron dos artículos que regulan toda la prueba electrónica, pero de una manera ya bastante prolija y bastante alargada. Y, claro, lo que ha hecho el legislador es poner un primer artículo, que es el 588 bis, con los principios generales que rigen todas las pruebas que se consigan a través de los dispositivos tecnológicos, y luego en el 588 ter y siguientes va desarrollando cada una de las tecnologías concretas que sirven para probar cosas. ¿Cuáles son esas tecnologías rápidamente? Pues la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, que viene regulado en el artículo 588 ter, la cesión de los datos electrónicos, tanto de los datos de tráfico como los datos asociados, que están regulados en el 588 ter-J, la cesión de los datos identificativos y de los titulares de los datos que están regulados en los artículos 588 ter-KLM, por eso yo le llamo los holandeses, o de KLM. Luego, el artículo 588 quarter, que regula la interceptación de las comunicaciones orales abiertas mediante dispositivos electrónicos, normalmente el micrófono oculto y la cámara oculta. El 588 kinky es A, que regula la captación de la imagen en los lugares y en los espacios públicos, es decir, la filmación de la calle, una cosa tan evidente, pero que necesita estar regulada. El 588 kinky es letras B y C, que regulan qué normas rigen el uso de los dispositivos técnicos de seguimiento y localización, en vulgar y normalmente las técnicas de geolocalización, especialmente la de GPS, que nos ayuda muchas veces a resolver crímenes. Después, el 588 sexies, este me gusta más por la segunda parte, que regula el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información, todo es información, tenemos CDs, DVDs, pendrives, CPUs, etcétera, etcétera, es decir, todo es almacenar ceros y unos y ahora la norma regula cómo entra, cómo hay que entrar para recoger con garantías esa prueba almacenada en tantísimos dispositivos. Por eso ahora, la imagen antigua de los registros que se ordenaban judicialmente, la que salía a la Guardia Civil o la Policía con cientos de papeles, ahora ya no se ven que salgan con papeles, a veces salen más ligeros de peso, pero con muchísimos más cas de información que se salían hace 20 o 30 años, porque antes salían igual con 2.000 papeles, los teníamos que leer, pero eran 2.000 papeles, ahora se sale con un pendrive así de pequeñín, pero leer y buscar en ese pajar una prueba que sirva para algo, pues lleva a muchos agentes horas y horas y días y días de trabajo y es muy importante. Por cierto, a los científicos, el que nos ayude a sustituir los buscadores tradicionales por algo todavía más potente que nos haga perder menos tiempo se va a forrar, porque ese nuevo encage que se descubriera, que seguro que lo vais a descubrir alguno de vosotros trabajando, mezclando un poco la informática con las pruebas, pues nos ayudaría a las policías de todo el mundo a ganar mucho tiempo. Ahora el problema ya no es tanto un problema de seguridad, sino de ganar tiempo. Se puede, en analizar toda la cantidad de información que puede haber en este iPhone 5, se podrían tirar dos policías toda su vida y, por lo tanto, no es rentable. Entonces, los mecanismos tecnológicos que nos ayuden a ganar tiempo, por ahí poneros a abrir líneas de investigación, que seguro que los jóvenes sacaréis algo, pues nos ayudaría enormemente. En octavo lugar, la ley de enjuiciamiento criminal regula el registro remoto de dispositivos informáticos en el artículo 588 septies, es decir, parece que sí, pero se puede leer en tiempo real lo que yo estoy haciendo en este ordenador. O algo más interesante, si fuera el jefe de la ETA, pues sería muy interesante que la policía tuviera pinchado el ordenador del jefe de la ETA en tiempo real, porque entonces sabría todo lo que está haciendo y lo que ordena hacer. Y, por lo tanto, es una técnica que nos interesa muchísimo para la lucha, especialmente contra esa delincuencia organizada, el crimen organizado. En noveno lugar, tenemos regulado en el 588 octies la orden de conservación y aseguramiento de datos, y como yo siempre suelo decir, y fuera de carta hoy, calamares en su tinta. Es decir, fuera del 588. También tenemos una última regulación tecnológica muy interesante, que nos ha servido mucho, nos sirve mucho en la lucha contra lo que se llama la yihad informática, la lucha contra la criminalidad terrorista de la yihad global, que es el agente encubierto virtual. Antes infiltrábamos en la ETA a un agente de cambra y hueso, que se jugaba a la vida. Ahora, como usan Internet y las nuevas tecnologías para cometer delitos, pues tenemos que infiltrar en esas máquinas un agente que no es real, sino que es virtual, que sirve también para traernos la información de lo que se está cociendo, digamos, en esas tecnologías. Pero eso está regulado, ya les digo, no en el 588, sino en el 282 bis, letras 6, números 6 y 7, que tienen también mucho interés. Bien, no puedo entrar a analizar uno a uno ni los principios generales, ni las regulaciones específicas de todos y cada uno de estos 11 o 10 tecnologías que ya ahora sí el legislador nos deja para averiguar crímenes, pero sí que voy a decir las cuatro ideas más importantes de todas ellas, que yo creo que me consideran, que considero que son importantes. La primera, esta es muy importante, y además estoy ahora escribiendo, estoy siendo un poco rebelde con esta cuestión respecto a ciertas sentencias que está poniendo el Tribunal Supremo y que yo estoy empezando a poner en cuestión porque no las comparto, aunque, por supuesto, al ser del Tribunal Supremo son más importantes que lo que yo pueda decir, pero especialmente los pronunciamientos que ha hecho el Tribunal Supremo en su sentencia 23 de febrero de 2017 en el llamado caso Falciani, que no comparto, y peor todavía la sentencia que ha puesto el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, es decir, ese tribunal formado por jueces de todos los miembros del Consejo de Europa, que esta sí que la comparto más porque la ha modificado, pero finalmente tampoco del todo la famosa sentencia de 5 de septiembre de 2017 en el llamado caso Barbulescu, en la que ha venido a decir un poco el Tribunal Europeo que los empresarios tienen derecho a espiar, a leer los correos electrónicos de los propios trabajadores, cuestión que tampoco comparto. Y les diré que todo parte, en principio, de una cuestión que es muy aburrida cuando estás en la universidad, me dices, ¿para qué tengo que estudiar la legitimación activa, eso para qué sirve? Seguro que es para rellenar tres folios más y no tiene ningún sentido práctico, pues lo tiene, que es que mucha gente no se ha fijado, y yo lo digo porque normalmente lo difícil de las reformas no es hacerle ver a la gente la cosa complicada, sino las cosas evidentes. Y a veces las cosas fáciles, simples y evidentes son las que más carga de profundidad tienen. Para mí la gran revolución de la reforma de 2015 de la utilización de la investigación de medios tecnológicos es la de la legitimación activa. Por primera vez en la historia el legislador ha dicho que solo y nada más que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, el Ministerio de Fiscal y los jueces son los únicos en una sociedad civilizada, en una sociedad de Estado de Derecho que pueden utilizar estas tecnologías para investigar. Por lo tanto, lo importante no es que haya dicho eso, lo importante es la consecuencia que se deriva de eso y es que nadie que no sea policía, juez o fiscal tiene legitimación en un Estado de Derecho para investigar utilizando tecnologías. Y muchos de ustedes estarán ya empezando, algunos que no lo son, a ponerse nerviosos porque hoy por hoy todo el mundo graba a todo el mundo, todo el mundo filma a todo el mundo, todo el mundo graba por micrófonos o espía o utiliza técnicas informáticas para meterse en la vida de todo el mundo. Y mi tesis última, ahora que me estoy haciendo ya muy mayor y por lo tanto ya tengo que empezar a dar alguna aportación particular distinta de lo establecido, es que eso está muy feo, eso está muy mal, eso es delictivo y eso es nulo, como les diré con pequeñísimas excepciones. Y yo creo que este es un principio que se deriva de todo el articulado del artículo 588 bis y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal. Por lo tanto, ni las acusaciones popular, ni la acusación particular, fíjense, ni el abogado del Estado, ni por supuesto los detectives, investigadores privados, madres coraje, padres coraje o gente que alguna vez le da por ponerse a jugar a los policías sin ser policía, tienen legitimación legal ninguna para grabar, para filmar, para poner una cámara o culpa, para colocarle un GPS al niño, para hacer ninguna cuestión de estas si no tuvieran autorización judicial a través de otras figuras como podrían ser la de los testigos protegidos o testigos colaboradores que pudieran actuar, pero siempre bajo la órbita de una actuación policial, judicial o fiscal. Segunda cuestión importante de esta normativa, que ahora ya no es necesario declarar secretas, las investigaciones que utilizan estas técnicas para investigar, porque por obra de la ley, OPE Legis, por el hecho de acordarse una medida tecnológica de investigación, ya el juez tiene que abrir una pieza separada y esa pieza separada tiene vida secreta al margen de... tienen vida secreta al margen de que el juez tenga que declararlo o no. Nos ha complicado esto enormemente el panorama, porque antes teníamos un secreto de sumario, recuerda, en los artículos 301 y 302 de la ley de juzgamiento criminal, que ahora tiene que coexistir con este otro secreto OPE Legis tecnológico que en el 588 declara la propia norma y eso ha tenido, además, consecuencias muy importantes con respecto del artículo 324, porque, como saben, el último legislador decidió someter a plazo las investigaciones penales, pero los seis meses que tiene que durar un sumario, que yo me río cada vez que me leo, es un artículo que me hace gracia, fíjense, me río de ese artículo, tiene dos excepciones y una de ellas importantísima es la del secreto. No corren los plazos de la investigación si el juez tiene acordado alguna medida de investigación tecnológica y, por lo tanto, aunque el abogado crea que están corriendo, no están corriendo porque hay una pieza que está secreta y que por obra de la ley no le da plazo. Pero, bueno, no es un tema en el que queramos profundizar. Se regula, en tercer lugar, por primera vez el uso de una información tecnológica hallada en una causa para utilizarla en otra y una cuestión que me interesa todavía mucho más porque ocurre mucho en la práctica, lo que llamamos el uso o, perdón, la regulación o las consecuencias sobre lo que llamamos los hallazgos casuales. Estás pinchando a una persona porque crees que está relacionada con el mundo del narcotráfico y, de repente, en una conversación, un buen día, cuenta que ayer abusó sexualmente de alguien, es decir, una cuestión que no tiene nada que ver con el delito que se está investigando pero que se descubre, por eso lo llamamos hallazgo, de manera casual. Eso no estaba regulado, estaba sometido al criterio jurisprudencial y ahora ya por fin hay un artículo que regula esto. También se regula, por primera vez, cómo se destruyen estas pruebas tan invasivas porque hasta ahora en los archivos de los juzgados de toda España hay guardadas miles y cientos de millones de conversaciones particulares y de cosas propias de la vida privada que existe le ponía los cuernos a esta, que existe hacía estas cosas con el niño y tal que se juzgaron hace muchos, muchos años pero que como nadie ha quemado porque aquí no tenemos la costumbre de Valencia de hacer fallas con los procedimientos judiciales y eso es bueno porque al final por eso Valencia está empujante pues seguimos teniendo la vida y milagros de mucha gente que ya está enterrada, que ya está muerta, cuya vida privada no nos ha interesado ni nos interesa lo más mínimo porque nadie pensó nunca que eso podía guardarse y eso a la larga se acababa de convertir en una historia. A mí hace poco una de las últimas cosas que me llamaron cuando estaba de juez de instrucción en la Audiencia Nacional era que un periodista había sabido que un tal Pablo Iglesias que tiene coleta tenía grabado una conversación 15 años después hablando con un presunto investigado por delito de terrorismo y que ese asunto estaba en los archivos de mi juzgado y el periodista me dijo me lo quiere usted sacar para que le removamos el pasado al tal Pablo Iglesias y podamos y dije lo siento porque no se ha quemado pero se tendría que haber quemado luego no se puede abrir el pasado aunque el personaje a ustedes le parezca verdaderamente importante. Bueno, pues por primera vez en la historia ya se ha regulado el tiempo que hay para destruir todos estos registros primero se sacan del sistema SITEL se hace una copia en el juzgado lo tiene el letrado de la Administración de Justicia un tiempo y definitivamente incluso hasta la copia que tiene el letrado se tiene que destruir cinco años después de que haya sido definitivamente ejecutada la sentencia salvo en los supuestos de sobreseimiento libre de absorción que se tiene que borrar todo eso mucho antes. Respecto a las interceptaciones telefónicas y telemáticas por avanzar rapidísimamente por primera vez en la historia ahora se nos dice a los jueces qué tipo de asuntos se pueden pinchar los teléfonos o interceptar los whatsapps o los sms o todas las telecomunicaciones y en qué asuntos no. Y el criterio general que marca la ley porque antes el juez era libre de acordar los pinchazos en cualquier tipo de delitos o no o teníamos un criterio peor había una norma que hablaba de solo se puede hacer los delitos graves y cada juez entendía grave una parte del código penal que otros jueces no entendían. Ahora ya tenemos una seguridad legal mayor porque nos dice solo se podrá autorizar por parte de los jueces si se cumplen ciertos requisitos pero en aquellos delitos que tengan al menos en su tramo máximo alcancen los tres años de prisión o cuando se trate de delitos que investigan organizaciones o grupos criminales o cuando se trate de asuntos de terrorismo no importa la pena o cuando se trate y esto es lo más interesante y lo que más utilidad le da cuando se trate de delitos que se cometen a través o contra internet y las nuevas tecnologías tengan la pena que tengan. Claro, yo me acuerdo cuando había juez en Plaza de Castilla y estas cosas horrorosas del acoso que se hacía a una mujer a través de llamadas perdidas etcétera, etcétera a través de las nuevas tecnologías cuando te venía el policía al lugar de civil a pedirte por favor déjeme intervenir en el teléfono para ver quién es la persona que está volviéndole loca a esta mujer a base de ese tipo de acosos que a veces le tenías que decir es que la pena no da es que la pena estaba vinculada en aquel momento a una falta hoy a un delito leve y por lo tanto no puedo autorizarle a usted el uso de esa tecnología para investigar porque la pena con la que está penado el delito que vamos a descubrir es menor. Ahora ya no no tenemos un condicionante de la pena porque lo que ha pensado el legislador con toda la razón era una de las consecuencias en mi tesis doctoral se deben de poder utilizar las tecnologías para combatir los delitos tecnológicos tecnología con tecnología. Se genera en quinto lugar una cuestión muy interesante que es propia de España y que hubiera venido muy bien en el campo del derecho comparado se genera un deber en la ley de enjuiciamiento criminal pero en algún lado tiene que estar de colaboración de todas las operadoras todas las facilitadoras o todos los individuos que tienen algo que ver con las relaciones de las telecomunicaciones de manera que según la norma española es obligado colaborar con la policía con los jueces y con los fiscales cuando se esté haciendo alguna investigación de carácter tecnológico. Aquí no hacemos como en otros países bueno, depende te ayudará la empresa si no le cuesta dinero no, no aquí no nos planteamos que cueste dinero nos planteamos que es mucho más importante la seguridad y por lo tanto la norma obliga a cualquier persona a la que le diga a la policía el juez o el fiscal te ha tocado ayudarme lo que pasa es que normalmente lo decimos a las personas que tecnológicamente están más vinculados con el medio que queremos investigar a colaborar bajo obligación de guardar secreto por un lado y de hacerlo porque si no se comete un delito de desobediencia. Por eso espectáculos como el que vimos en Estados Unidos hace dos años cuando mataron una pareja de musulmanes mataron en San Bernardino a doce personas fue el abatido le cogieron precisamente un iPhone 5 al terrorista que lo había enviado en Fraganti y la juez de San Bernardino le dio una orden a la policía al FBI para que acudieran a Apple que estaba al lado para que le diera las llaves de las puertas traseras para poder intervenir la información que estaba encriptada en el iPhone 5 porque a partir del iOS 7 la casa Apple ha encriptado la información que está en estos dispositivos en nombre de la privacidad pero que nos hace la puñeta a los investigadores porque no tenemos información legible salvo que nos den las claves para desencriptarla pues Apple le dijo que no que no se las daba si hubiéramos tenido una norma como esta en Estados Unidos se le podría haber percibido de desobediencia y si hubiera desobedecido pues proceder penalmente contra ella y sin embargo en Estados Unidos pues no la tenían lo triste no fue eso lo triste fue la argumentación que dio Apple lo único que me dijo es que lo estoy haciendo por dar seguridad a la población por favor dedícate a lo tuyo tú te dedicas a hacer teléfonos y a comercializarlos pero a la seguridad me dedico yo si yo que me dedico a la seguridad te estoy pidiendo por una orden que me des una información tú no eres quien para hacerme un examen ya me lo hicieron cuando hice la oposición y por lo tanto yo eso ya lo he superado ahora tú me das y colaboras que en terrorismo cuanto más minutos pasen más los compinches o las personas que estuvieran en connivencia con el terrorista pues más impunidad pueden generar el mundo al revés luego también se regula la duración del tiempo que una persona puede estar intervenida porque hasta que no hicimos esta reforma el juez podía ordenar que se le intervinieran las telecomunicaciones a un objetivo a un investigado pues todo el tiempo que le diera la gana con tal de que la investigación estuviera dando frutos y por lo tanto hubiera alguna explicación algún motivo que le permitiera continuar ingiriendo la privacidad de esa determinada persona y les digo yo que por mi experiencia los hay yo he tenido teléfonos pinchados a los que llamaba vaca lechera porque no hacían nada más que dar leche eran teléfonos muy bien pinchados pues porque la persona que estaba siendo pinchada todos los días nos daba elementos criminógenos propios y de terceros muchas veces lo utilizamos para investigar a los demás dejándole a él porque él era una fuente de información que nos venía muy bien para seguir investigando otra serie de asuntos si no tuviéramos un límite como no lo teníamos el juez podía ir ingiriendo las telecomunicaciones de cualquiera ciudadano pues ad infinitum ahora no ahora la norma ha limitado al juez le dice que solo puede pinchar teléfonos o telecomunicaciones informáticas durante tres meses lo que pasa es que le deja prorrogarlas en función de que las cosas vayan dando un fruto positivo hasta un máximo de 18 meses por persona por lo tanto toda persona puede estar como mucho 18 meses seguido siendo intervenidas sus telecomunicaciones y a partir de ese el límite pues el juez tiene que buscar otra fórmula si todavía no puede reventar la intervención porque esta no le vale es un límite acumulativo y por lo tanto eso no significa que le constriña al juez a acabar las investigaciones en 18 meses porque cuando se tratan de fenómenos de co-delincuencia o de crimen organizado pues igual tienes a 20 o 30 personas con el teléfono intervenido a unos se les interviene a otros se les deja intervenir se vuelven a retomar el que parecía que no vendía droga ahora resulta que cuatro meses después sí que la vende y por lo tanto hay que volverle a intervenir etcétera etcétera colocar un micrófono para grabar las conversaciones sin que se tenga una persona en el interior de su coche en el interior de su casa en un sitio en donde por estar cómodo crea que nadie le está interviniendo ni le está grabando pero solo lo puedes hacer cada vez que tenga un encuentro con otra persona que también vaya a estar mezclada en el tema claro entonces eso nos hacía la medida absolutamente inefectiva porque como yo le dije una vez al ministro esta medida nace muerta porque para cuando ya sabes que una persona va a encontrarse con otra no hay manera de colocarle sin que se entere un micrófono en su casa y por lo tanto no hay tiempo material cuando sabemos que un investigado se va a juntar con otro posiblemente para hablar del tema que nos interesa interceptar pues lo sabemos porque lo dicen por teléfono o porque les está vigilando a alguien y van a reunirse y pocas fuentes más sería imposible no hay tiempo material para colocarle sin que se entere un micrófono en el coche tres minutos antes de que se vayan a reunir por lo tanto en alguna operación muy importante que yo llevé con la UCO se nos ocurrió otra manera de realizarlo que era en los supuestos en los que estas situaciones se van a repetir hacer dos cosas la primera la colocación del micrófono desactivado de manera que no se pueda grabar pero ya en el sitio en donde se supone que por lo que estamos vigilando estas personas iban a realizar los encuentros en el futuro y luego cada vez que se producía un encuentro de esos en los últimos tres minutos el juez autorizaba la activación y cuando se acababa se autorizaba la desactivación fíjense si hubo limpieza por parte de la Guardia Civil al hacer eso que uno de los objetivos sabiendo o temiéndose o teniendo información de que estaba siendo posiblemente investigado pasó un barrido de micrófonos por el sitio donde precisamente lo teníamos colocado y le salió negativo no porque no lo subiera sino porque estaban desactivados como debía ser porque si por una de aquellas hubieran estado activados sin permiso del propio juez no solamente la prueba procesalmente hubiera sido nula sino que aquello hubiera sido un delito por parte de quien los hubiera activado sin permiso del juez y sin embargo todo ocurrió con la total limpieza que caracteriza el trabajo de los cuerpos policiales respecto de la grabación de las imágenes en lugar y en espacio público pues rápidamente decirles que dos cuestiones muy importantes como Fraga un día dijo la calle es mía mucha gente piensa que se puede grabar la calle y que la calle es de todos la calle es de todos y de Fraga también pero no se puede grabar cualquier cosa en la calle es decir se nos atropellan derechos fundamentales si cualquier persona le da por empezar a grabar y de hecho todos ustedes tienen la experiencia cuando te metes en el tren y vas a ir a Barcelona por poner una ciudad bonita interesante llena de gente inteligente y ves que te entra el típico turista chino y te empieza a sacar o japonés o no sé si de Camboya o de Singapur pero te empieza a sacar fotos pues mucha gente nos sentimos molestos decimos yo no soy noticiable ni soy el no sé cómo decirles pues no soy el acueducto de Segovia entonces ¿por qué me sacan fotos y por qué estoy en 20 álbumes de fotos de recién casados de Japón? pues todos entendemos que vivimos en un mundo distinto del mundo de nuestros padres y que no es positivo que la gente filme o grave en los espacios públicos esto ya ha llegado en varios casos a jurisprudencia y son muy interesantes la sentencia de 20 de abril de 2016 en la que se filmó por parte de la policía de un rascacielos a otro rascacielos lo que estaba ocurriendo en el interior de otro edificio que estaba visualmente captable con una imagen pública a través de los prismáticos de lo que ocurría en el interior de otra casa y se anuló la prueba por no haber tenido una orden judicial por lo tanto porque ya existe la entrada en un domicilio de carácter virtual en estas casas y por lo tanto tiene que hacerse conforme dice la ley estaba pensando más el legislador más que en los prismáticos en los drones pero hoy por hoy con un drone podríamos grabar cualquier cosa desde cualquier punto y por lo tanto hay que prohibir que se le eche la culpa a la calle para hacer un acto invisivo que se produce desde la calle y luego la otra muy interesante no sé si me va a dar tiempo a explicar lo que quiero del tribunal europeo de los derechos humanos de la flor cabrera contra españa de 27 de mayo de 2014 en la que una persona abogada de profesión había tenido un accidente de tráfico y para defraudar a la compañía de seguros y cobrar más pues le decía al juzgado que no estaba curado y seguía sometiéndose a las curas del médico forense cuando realmente estaba curado claro la compañía de seguros decía cuanto más tiempo diga el juez que ha tardado en curar a través del informe pericial del forense más dinero va a sacar esta persona y decidió contratar a unos detectives para seguirle temporal y esporádicamente a esta persona de manera que grabaron que esta persona que supuestamente se estaba curando iba a 200 por hora en una moto dando unas curvas con un peligro horroroso propias de alguna persona que ya está curada porque si no no puedes tomar las curvas como reflejaban esas fotografías ahí hechas y se plantea ante los tribunales si esa filmación de ese abogado en la calle hecha por unos detectives era una prueba limpia o una prueba que tenía que ser anulada porque aunque se había hecho en la calle se podía haber vulnerado el derecho a la intimidad y a la privacidad que esta persona tenía y por los pelos y por la campana el tribunal europeo de los derechos humanos la validó diciendo que no se puede grabar la calle porque sí porque no había sido una filmación sistemática y continuada sino que lo habían hecho muy bien los detectives lo habían hecho un día diez días después ocho días después de manera que no querían le estaban demostrando al juez que no querían saber su vida porque si le grabas a una persona durante 20 días seguidos te acabas enterando de su vida de sus hábitos etcétera etcétera sino que lo habían hecho pues para llevarle precisamente una prueba al juez intentando no afectar a la intimidad pero probando que esa persona estaba defraudando a una compañía de seguros porque estaba perfectamente curado y sin embargo decía en el juego que no lo estaba respecto del GPS es decir que se puede aplicar la técnica para investigar todo tipo de delitos también permite la ley que se haga durante tres meses hasta los 18 meses el problema que estamos teniendo con los GPS es que cuando las vigilancias policiales nos llevan a querer geolocalizar principalmente coches principalmente en delitos de crimen organizado no hay tiempo material de ir a acudir al juez de guardia para pedirle el permiso menos mal que la ley ha permitido el cambio de actuación la pone bajo su responsabilidad el policía y a los minutos va al juez a contarle por qué la ha puesto y cómo la ha puesto cuando ya está asegurada tecnológicamente la prueba y el juez en 24 horas se la puede validar o se la puede revocar después respecto al registro de ordenadores decir que ha dado mucha libertad la ley al juez dice bueno se podrán registrar los dispositivos y la información que hay en los ordenadores de la manera que indique el juez con las garantías que indique el juez a mí como no me gusta inventarme la ley hay una jurisprudencia ya muy consolidada del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que establece cosas muy básicas como que puede estar presente la persona cuyo móvil cuyo ordenador vas a registrar y puede incluso estar presente con un abogado y asistido de abogado otra cuestión que hay que hacer es clonar esa información porque a diferencia de otras pruebas más corpóreas la prueba informática como saben es muy volátil y en remoto y por wifi se puede adulterar por lo tanto rápidamente hay que hacer una clonación de la información de los dispositivos para tener la prueba guardada ya con todas las garantías y se hace una copia para que trabaje la policía el laboratorio etcétera sobre ella se le da al afectado la posibilidad de alegar y contar cosas y es importante yo recuerdo no he tenido nunca pero la única vez que he tenido pues la no sé cómo decirlo la oportunidad de que en el dispositivo un objetivo de una investigación estaban grabados su majestad el rey y su majestad la reina contando sus banalidades como personas normales pues la persona registrada hizo una alegación en el momento del registro dijo cuidado no se metan en este archivo porque aquí tengo cosas muy particulares con el rey el primero en el que nos metimos obviamente se puede imaginar nos lo dice pero ese deber de esa posibilidad de defensa de alegar oiga esto es lo que les quiero decir antes de que me hagan ustedes el registro en el curso del registro es una opción de defensa que el tribunal europeo también nos dice que hay que hacer por eso es muy importante el trabajo de los que levantan el acta principalmente los letrados de la administración de justicia y los policías que están haciendo de secretarios de datos en el momento en que se realiza el registro y en el momento en que se abre el registro indicando las operaciones que se hacen y señalando y esto es un rasgo propio de la prueba pericial señalando todos y cada uno de los pasos que se dan por nimios que nos parezcan para seguir una cosa en la que Carmen es muy experta que es lo que se llama la cadena de custodia porque eso da garantías y eso es una prueba de la limpieza de que nosotros los que estamos trabajando para conseguir la prueba no nos involucramos ni cambiamos ni mezclamos ni contaminamos la prueba que a veces hemos todos conocido de acuerdo al caso Bretón o en el mismísimo caso de la niña esta asunta en Galicia cuando te salen contaminaciones o se te mezclan asuntos de terceras personas pues da una imagen contra el perito muy fea en televisión y por lo tanto si seguimos las pautas de esta cadena de custodia normalmente evitamos esa especie de pequeños pequeños fallos acabo ya rápidamente están regulados los registros remotos a distancia estamos pensando todos en ponerle un software espía al móvil del malo para saber todo lo que el malo está haciendo a través de su ordenador que todavía técnicamente tenemos enormes problemas porque obviamente existe lo que se llaman los antivirus que nos detectan y tenemos ciertos problemas de carácter técnico es una opción en la que está pensando el legislador por primera vez en la historia pero hay otra mucho más práctica mucho más sencilla que también se rige por los artículos del registro remoto o a distancia de ordenadores que es controlar el puesto del ordenador que queremos espiar que queremos monotorizar pero haciéndolo a través del administrador del sistema y con la conivencia del administrador del sistema que nos monotorice la información sin que se entere la persona que está siendo investigada respecto de la gente virtual y con esto a cabo que nos ha servido enormemente como les digo para luchar contra el terrorismo yihadista en las redes sociales y en internet se regula en otro artículo en 282 bis solo lo puede acordar el juez así como en los en los infiltrados en persona el fiscal también los puede utilizar en materia informática no los puede ni siquiera utilizar el fiscal esto es de exclusiva designación en juicio porque se afectan a derechos fundamentales hay hay varios delitos en una tabla cerrada en el párrafo cuarto para los que se puede utilizar esta técnica que es muy invasiva pero que está siendo verdaderamente muy útil y también se exige autorización expresa del juez cada vez que el agente virtual intercambie o envía archivos ilícitos claro si yo tengo que combatir la pornografía infantil para meterme en un foro en donde no me dejan entrar si no aporto yo también pornografía infantil tengo que tener por lo menos el control de un juez que me permita la utilización de esa serie de archivos ilícitos y lo mismo si yo tengo que hacerme pasar por terrorista o por secesionista rebelde pues tengo que pedirle al juez la autorización de la utilización de esos archivos también cuando se vayan a hacer los análisis de los algoritmos que son esos envíos también tengo que tener la autorización judicial y también para grabar conversaciones y obtener imágenes a través de esos envíos que se realizan ahí como ven ya he acabado un panorama absolutamente muchísimo más completo el que nos ha aportado al legislador de hace dos años que el que teníamos hace diez años en el que bascula una prueba que ya no es solo de delitos informáticos sino que es transversal que sirve para investigar prácticamente todo tipo de delitos y que nos aporta la certeza de la ciencia por lo tanto nos ayuda a los jueces a si condenamos o si absolvemos cada vez estar más seguros porque contamos con la mejor de la prueba de todas las pruebas que la prueba científica nada más y muchas gracias muchísimas gracias querido Eloy bueno antes de darle la palabra a los dos máximos representantes de Comisaría General de Policía Científica y de Servicio de Criminalística a la Guardia Civil vamos a proceder a la entrega de Orlas y para ello vamos a contar con la colaboración de nuestra bueno más fiel colaboradora Olga Rubio a la que todos nuestros estudiantes del máster bien conocen y bueno pues entonces vamos a ir ella va a ir nombrándoles por orden alfabético y de manera que según les vaya les vaya nombrando se acercan por favor y les vamos haciendo entrega de su orla Olga cuando quieras muchas gracias María María García 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 Gracias. Cecilio de la Vela Cataluña. Patricio de la Vela Cataluña. Rocío López de la Vela Cataluña. Ricardo Maestro Rodríguez. Luis Alfonso de la Vela Cataluña. Luis Alfonso de la Vela Cataluña. Patricio de la Vela Cataluña. Patricio de la Vela Cataluña. Marta Parra López. María Pascual Rodríguez. La Vesudo María. Elena Josepia Sánchez. Manuel Jesús Iguala Valdés. Noemisa Martín Guardián. María Pascuala. Pañuela Valdés. Claudio. La Vesudo María. Muchas gracias. Muy bien, pues a continuación tiene la palabra la comisaria general, doña Pilar Ayue Blasco, comisaria principal, perdón, comisaria general de la Comisaría General de Policía Científica, querida Pilar. Muchas gracias. Buenas tardes, ilustrísimas autoridades, delegada del rector, vicente de Cana, director del Instituto de Estudios de Alcalá. Buenas tardes, señoras y señores, compañeros y amigos. Poco puedo añadir después y poco puedo decir después de la lección magistral de don Eloy Blasco, al que me congratula y me honro en conocer desde hace muchísimos años ya, unos cuantos, desde nuestra época en Valencia. Espero que cuando ha dicho lo de las fallas de Valencia para quemar las pruebas no haya sido nadie que en el incendio de la Ciudad de la Justicia de Valencia, que tanto trabajo le costó poner en funcionamiento en aquella época del cual es el artífice, creo que nadie allí habrá seguido sus palabras de prenderle fuego en los últimos tiempos a los expedientes que había en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Pero bueno, en cualquier caso decía que es difícil añadir nada que sea muy interesante respecto de lo que ha dicho después el juez, pero sí que hay un par de cosas que me gustaría comentar. Soy consciente de que casi todos los egresados, o la mayor parte de los egresados hoy, suscribirían hasta hace muy pocos días el aforismo o el pensamiento que el filósofo y matemático René Descartes dijo en su momento respecto de que él daría todo lo que sabía en un momento determinado de su vida por la mitad de lo que ignoraba. Creo que todos habríais compartido esta frase hasta hace unos pocos días y que ahora ya ese aforismo ya no es del todo cierto. Seguramente habéis puesto gracias a este máster en la balanza de vuestros conocimientos muchos más saberes respecto de los que ignoráis, con lo cual ese aforismo ya no tendría sentido. Y yo por eso os felicito. Quiero felicitaros públicamente porque lo que habéis conseguido, este título que habéis conseguido hoy no es gratis. Comentaba antes la vicedecana que las titulaciones, o sea, los resultados de las notas han sido muy altos, con lo cual es de reconocer que el esfuerzo que habéis hecho ha sido muy importante y esas notas lo reflejan. Pero ha sido un esfuerzo personal y un esfuerzo profesional que no solamente hay que reconoceroslo a vosotros, sino que hay que reconocérselo también al claustro de profesores de la universidad y entre ellos a los profesionales, tanto de la Comisaría General de Policía Científica como de los de la Guardia Civil, porque simultanean su responsabilidad diaria, su trabajo diario como profesionales de la investigación policial, de la investigación científico-policial, con esas tareas de docencia y esa labor de docencia que han ejercido con vosotros. Con lo cual, vaya para ellos también mi agradecimiento. Por otro lado, también quiero hacerme las palabras que ha dicho antes la vicedecana respecto de que se os abrían ahora algunos de vosotros unas nuevas puertas, nuevas ocasiones y nuevas oportunidades. Pero me van a permitir, los que están aquí en este momento, que realmente me dirija a aquellos funcionarios policiales, a estos compañeros míos de la Policía y también a los de la Guardia Civil, porque añaden un plus a su trabajo diario. A ellos no se les abren puertas, a ellos se les va a exigir ahora mayor responsabilidad, porque recae sobre ellos una importante responsabilidad de poner más aún, todavía más conocimientos a disposición del servicio público, a disposición del servicio al ciudadano, que es lo que hacen ellos todos los días. Y, sobre todo, gracias a sus investigaciones, no solamente mejorarán la eficacia de la Policía y de la Guardia Civil en su caso, sino que, además, permitirán que, gracias a sus investigaciones, otros compañeros sí que abran otras puertas. Porque en eso me voy a repetir como hago otros años atrás. No puedo evitar el mencionar los títulos de los trabajos que han hecho algunos compañeros, porque cada uno se sabe el título suyo, pero otros no saben los títulos de los trabajos que han hecho de trabajo de fin de máster y son tremendamente importantes, no solamente por el nivel, sino por la temática que han desarrollado. Y, en ese sentido, me van a permitir que procure no ser exhaustiva, porque voy a mencionar solamente los de mis compañeros de la Policía. Y, como ejemplo, ya les digo, un título de uno de los másteres es Identificación de la escritura en situaciones especiales. Otro de ellos es la Identificación de los útiles escriturales y su aplicación pericial. Otro de ellos es la Variabilidad Morfológica Intraindividual del Autograma, la Identificación de Marcas de Herramientas y Huellas de Pisada, el Balance Económico del Análisis de una Muestra de Cocaína o el Estudio Económico de la Estimación del Coste del Análisis de Muestras Forenses en los restos de explosión procedentes de explosivos orgánicos. Como pueden comprobar aquellos legos en estas materias, el nivel, desde luego, y la utilidad de estos trabajos de fin de máster es tremendamente importante y, por eso, vuelvo a agradecerles otra vez que hayan aunado, al igual que los profesores que les han ayudado y les han dado docencia, el esfuerzo de seguir trabajando todos los días en su puesto de trabajo y, luego, destinándole el tiempo que podían haberle dedicado a otras actividades o que les han restado a sus familias, a las cuales les agradezco la paciencia y el cariño que les han dedicado durante todo este tiempo para que pudieran dedicar su tiempo libre fuera del trabajo a efectuar este máster y estos trabajos de fin de máster. Por último, no me voy a alargar más, simplemente quiero decirles otra vez que me queda nada más que darles la enhorabuena a todos, el agradecimiento a los familiares por su paciencia, a los compañeros por la docencia que les han dado y, por último, reiterar a la universidad, de nuevo, una vez más, el compromiso del Cuerpo Nacional de Policía de colaborar con ellos lealmente en la formación de los investigadores en materia de ciencias policiales. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Pilar. A continuación, tiene la palabra el coronel don José Luis Serraez Martín, jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Muchas gracias, Carmen. Querida Carmen, tenentísimas e ilustrísimas autoridades, estimados profesores del Instituto Universitario de Ciencias Policiales y alumnos del novena promoción del máster de Ciencias Policiales, familiares y amigos. Primeramente, quiero agradecerles la oportunidad de participar en este acto de clausura y entrega de actos. Para mí es un privilegio estar en esta universidad en compañía de unos eminentes profesores y alumnos, celebrando la recompensa del esfuerzo que todos habéis realizado durante estos largos meses. El esfuerzo realizado por los alumnos se merece finalizar con un acto solemne. Seguro que este término les recuerda un poco la clase que Miguel Ángel Vázquez y yo les dábamos de juicio del acto solemne. Este es un acto solemne donde ustedes son los protagonistas. Queremos hacer un acto solemne que les permita retener en la memoria y en las de sus familiares y amigos que hoy nos honran con su compañía un bonito recuerdo durante muchos años. Las palabras que hoy se os van a dedicar, la orla que se os ha entregado y las felicitaciones que vais a recibir no son más que una justa recompensa al esfuerzo que habéis hecho durante todos estos meses. El origen de esta celebración está en la creación del instituto. Sin él no podríamos haber llegado a este momento. Personalmente, conozco al instituto desde sus orígenes. He colaborado con él en un principio con los cursos de verano de Sigüenza, posteriormente en algunas jornadas he impartido algunas clases. De hecho, los egresados hoy me han tenido que aguantar unas cuantas horas y por fin hoy me estreno como subdirector de este instituto. Para abordar esta actividad del instituto tras varios años de planificación, no hace más que mejorar y este año ha conseguido algo que es novedoso e imprescindible. Este año ha arrancado el grado en criminalística, en ciencias y tecnologías forenses. Una nueva titulación que llenará un gran vacío formativo en este campo y que, sobre todo, tiene una calidad insuperable. Para los alumnos del máster que conocen la calidad del máster, pueden tener la seguridad que ese grado va a tener la misma calidad. Aprovecho la ocasión para resaltar la gran labor y el impulso realizado por los directores que ha tenido el instituto, doña Virginia Galera y, actualmente, don Enrique Sanz. Y aprovecho también la oportunidad para ratificar el compromiso que la Guardia Civil va a mantener con el instituto y siguiendo y mejorando la labor que en él hacemos. Vuestra relación con el instituto no tiene que acabar aquí. Al revés, esto no ha hecho más que empezar. Vosotros sois el futuro de este instituto. Esto no puede acabar en mantener el grupo de WhatsApp que seguramente habéis formado, como todas las promociones. Esto tiene que continuar de la manera que cada uno elijáis, realizando proyectos de investigación, haciendo los investigadores del instituto, iniciando el doctorado. Hacer lo que queráis, pero seguir estimulando esa ciencia que el instituto os ha marcado inicialmente aquí. Una característica vital de este máster es el hecho de que es un máster eminentemente práctico y real. En la parte que a la institución a la que represento participa directamente, es decir, el módulo de fundamentos de investigación criminalística, las prácticas y el trabajo fin de máster, puedo asegurar que los alumnos han tenido la oportunidad de trabajar con los mejores profesionales sobre estos temas. Personas que trabajan el día a día en este campo y saben perfectamente lo que dicen y lo que enseñan. Mi felicitación para estos profesores por los grandes profesionales que son y por la capacidad que han tenido de transmitir, cosa que no siempre es fácil y, como bien sabemos, los que nos dedicamos a la enseñanza o padecemos a veces la mala enseñanza. Habéis tenido la ocasión de tener un trato directo con ellos. No solamente os han enseñado en los aulas, sino que encima os han llevado a su laboratorio. Y el laboratorio, para un especialista, es un lugar sagrado donde nada más se abre el corazón y su formación a los que verdaderamente se lo merecen. Habéis podido comprobar que son personas con una insuperable vocación y devoción por la criminalística. Os puedo asegurar que es un lujo haber tenido estos profesores y tutores. Alumnos de novena promoción del Máster de Ciencias Policiales, os felicito por vuestro enorme esfuerzo. Muchos habéis tenido que sacar tiempo de donde no lo hay. Y también ha habido que afrontar un gasto económico del dinero que no nos sobra. Pero todos habéis tenido una dedicación constante. Son muchos meses con las clases presenciales, todas las tardes, todos los días laborables. Y para conseguir y realizar las prácticas, os aseguro que habéis tenido que buscar unas fórmulas magistrales entre vuestros tutores y los alumnos. No solo habéis aprobado, sino que encima habéis conseguido unas notas excelentes, muchos de vosotros. Personalmente, conozco los esfuerzos que los alumnos de la Guardia Civil han tenido que realizar, trabajando por la mañana y asistiendo al máster por las tardes. Alguna tarde han tenido que fallar por motivos de servicio, se lo digo por las codirectoras, que son muy exigentes, pero han sido las mínimas y han demostrado un esfuerzo y un empeño impresionante para cumplir con su obligación. También ha habido otros, y miro a mi amigo Pedro, que les hubiera gustado haber hecho el máster en años anteriores, pero otra serie de obligaciones se lo han impedido. Pero por fin habéis conseguido realizarlo en este curso académico. Cada uno de vosotros habéis tenido una motivación distinta para hacer el máster, pero todos os habéis llevado el mismo resultado, os habéis enriquecido cultural y profesionalmente. A los que trabajáis en estos campos seguramente que redundará en mejorar vuestro trabajo diario. Muchos de los compañeros de la Guardia Civil que han hecho el máster en ediciones anteriores han encontrado una gran utilidad práctica en su trabajo fin de máster y han conseguido, gracias a ello, mejorar las técnicas del propio laboratorio. En definitiva, han continuado esa actividad científica que se inició en estas aulas y que todos os hemos pedido que debéis seguir estimulando. Dirigiéndome a vuestros familiares y amigos, quiero decirles que sois un verdadero ejemplo de superación y esfuerzo. Y, por último, para acabar, he querido dejar al final mi reconocimiento y el apoyo a vuestras familias, a quienes en estos meses les habéis quitado tiempo y algunos dinero también. Han sido generosos con vosotros, concediendo su apoyo y compartiendo el sobreesfuerzo que entre todos habéis hecho. Ahora llega el momento de recompensarles por todo ese tiempo y disfrutar juntos este éxito. Gracias por vuestra paciencia de atención, recibir mi más efusiva. Enhorabuena. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, querido José Luis. Bueno, pues, para finalizar, permítanme que también yo, ya como codirectora del máster y como docente también en el mismo, ya que también me han sufrido como profesora, pues, quiero en esta condición, ya no como delegada del rector, sino como codirectora del máster, finalizar este acto con unas palabras dirigidas especialmente a los estudiantes de esta novena promoción que hoy se gradúan. Yo también me sumo, desde luego, a las felicitaciones porque, efectivamente, ustedes han hecho un gran esfuerzo, doble en aquellos casos en los que son, además, miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya sean de Comisaría General de Policía Científica o de Servicio Criminalístico de la Guardia Civil, porque, efectivamente, además de estar con su trabajo diario, más esas otras obligaciones por las que a veces faltaban, pero, bueno, eran faltas justificadas, y, por lo tanto, el esfuerzo es doble al que han realizado otros estudiantes que vienen de grado. A todos quiero darles eso, mi más sincera, desde luego, felicitación y la más cordial también y, bueno, pues, desde luego, a sus familiares porque, efectivamente, ellos durante este año duro, pues, efectivamente, también han sufrido de algún modo sus ausencias, y con lo cual, pues, también deben agradecerles a sus familiares ese apoyo y colaboración, con lo cual, porque también, de algún modo, les han quitado tiempo, con lo cual, ahora es tiempo de compensarlo, efectivamente, como bien les ha dicho el coronel. Yo, de esta promoción, aunque bien lo ha dicho mi querida compañera en la codirección de este máster, mi querida Virginia, que, efectivamente, y también lo ha resaltado la comisaria general, querida Pilar Ayue, que, efectivamente, la calidad, ya no solo de los trabajos, sino en general, ¿no?, y por las magníficas calificaciones que habéis obtenido, que habéis sido muy buenos estudiantes, muy aplicados, la verdad es que habéis puesto mucho empeño y dedicación en superar las distintas materias y asignaturas de este máster, incluida luego la especialización, con lo cual, efectivamente, pues yo creo que habéis tenido esa recompensa en la calificación que, en general, son muy buenas calificaciones. Y, efectivamente, la calidad de los trabajos de fin de máster y la comisaria Ayue ha destacado algunos, desde luego, y me parece fantástica la idea, Enrique, director del instituto, el que, efectivamente, pueda haber una revista en la que puedan darse, a conocer estos trabajos, porque, permítanme, que esto sí que no se ha dicho en, y bien lo sabe Virginia, a NECA, cuando estamos sometidas las titulaciones universitarias a renovar las acreditaciones y, vamos, nos hacen auditorías de calidad de las titulaciones. Entonces, nosotros, después de un tiempo, nos hemos sometido a esa renovación de la acreditación de este máster y, desde luego, han destacado especialmente, efectivamente, la calidad de los trabajos de fin de máster. Porque ellos han revisado, revisan las evidencias, entre otras, de evaluación, no solo exámenes, sino también los trabajos de fin de máster. Eso es obligatorio en todos los máster. Y, entonces, destacaron especialmente dos cosas. La calidad, efectivamente, y el alto nivel de los trabajos de fin de máster, cosa que, desde luego, nos satisface muchísimo y ustedes contribuyen una vez más a que, efectivamente, la calidad sea elevada y en la próxima auditoría que nos hagan, pues, efectivamente, cuando Virginia y yo los pongamos encima de la mesa, todas estas evidencias nos vamos a sentir muy satisfechas. Y también, y por eso también aprovecho, destacaron lo siguiente, ese perfecto maridaje al que ha hecho referencia el magistrado Eloy, entre el mundo universitario y el mundo profesional. Es decir, lo bueno de este máster, y efectivamente eso se destaca, es que en su impartición participa no solo profesorado universitario, que a veces estamos muy metidos en el mundo solo universitario, sino, no, no, lo bueno es que, efectivamente, hay otros profesionales, entonces, la combinación, el maridaje, permítame que te dice tu expresión, que me ha gustado muchísimo, el maridaje perfecto entre, efectivamente, el mundo universitario y el mundo profesional, porque, efectivamente, el mundo universitario no puede vivir de espaldas a la realidad y menos en un máster como este. Entonces, efectivamente, por eso yo quiero agradecer especialmente a todas las instituciones que están colaborando desde el principio, ya en la creación del instituto, realmente, Instituto Mixto, también se ha dicho, creado mediante convenio con Secretaría de Estado de Seguridad, querida Pia, donde, efectivamente, se integraban, junto con la universidad, los profesionales tanto de Comisaría General de Policía Científica como del Servicio Criminalística de la Guardia Civil. Después llegó el Instituto Nacional de Topsicología, a quien quiero agradecer también su presencia aquí hoy en representación precisamente de la directora del Instituto Nacional de Topsicología y Ciencias Forenses, que también colabora por parte del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y le quiero agradecer a don Antonio Gómez que está aquí en representación del Instituto como jefe del Servicio de Histopatología. Gracias, Antonio. Bueno, pues le decía que precisamente y tenemos aquí a sus máximos responsables, Comisaría General de Científica, Servicio Criminalística de la Guardia Civil más Instituto Nacional de Topsicología después. Todos estos profesionales, decir gracias Pilar, gracias ahora José Luis, que no había tenido la ocasión de decirte que, bueno, desde los inicios efectivamente nos conocemos y sabemos de tu implicación y que ahora, bueno, pues ya que el Coronel Berrocal ahora general y que te quedes tú en su lugar, pues nosotros estamos encantados, así que de verdad que gracias también por tenerte aquí y por ocupar ese puesto como subdirector del Instituto por parte de Guardia Civil. Les decía que estas instituciones, sobre todo las personas, sino ya las instituciones, sino las personas, los profesionales, también se ha hecho referencia a que efectivamente contamos entre el profesorado con estos profesionales de estas distintas instituciones y a su vez, además, no solo, también y por eso también está aquí en representación el magistrado Eloy, también se suma por la parte más jurídica la Fiscalía General del Estado por un lado, más efectivamente algunos miembros de la magistratura como puede ser Eloy Velasco que lleva colaborando con nosotros mucho tiempo, ya no solo en el máster, también ha participado con nuestros puestos en cursos de verano, de Sigüenza, también en algunos seminarios de especialización, en fin, yo creo que efectivamente eso contribuye a que no perdamos de vista ese carácter, digamos, profesional de la realidad, es decir, no solo de los expertos, de los peritos, de los laboratorios oficiales, sino también, efectivamente, recuerden, ese maridaje, o aquí ya no tanto maridaje, sino que, lo he dicho muchas veces y me lo han oído decir, el acercar batas negras o togas negras y batas blancas, porque efectivamente, mundo jurídico y mundo científico, con lo cual, están obligados a entenderse cuando la ciencia sube a los estrados y, por tanto, efectivamente, con su labor, su magnífica labor, les permiten, lo ha dicho el magistrado, fundamentar condenas o, por el contrario, fundamentar absoluciones, que también es muy importante. Con lo cual, pues, gracias, Pilar, José Luis, Antonio, trasladáis a todos los profesionales. Aquí hay algunos profesores de los que están participando como profesionales, ¿no?, de Comisaría General de Policía Científica o de Guardia Civil y, por tanto, muchas gracias a todos y también a los profesores universitarios, que también hay algunos, querido Esteban, también estás ahí. Bueno, pues, gracias a todos los profesores. Y, bueno, yo creo que ya no quiero nada más que decirles lo siguiente, que efectivamente, como le ha dicho Virginia, la Universidad Alcalá, el Instituto Universitario de Investigación y Ciencias Policiales, tendrá siempre las puertas abiertas para que continúen formándose. Efectivamente, acaban de empezar, esto no es nada, es decir, les animamos a que continúen asistiendo a los seminarios, por ejemplo, de especialización, a los cursos de verano de Sigüenza, que además ahí se pasa muy bien, además de aprender y, como no, efectivamente, animarles a que continúen con los estudios de posgrado y ahora ya tienen la puerta abierta al doctorado. Así que, anímense a hacer tesis, investigaciones que hacen falta muchas y más en los campos y en cada una de las materias en las que se han especializado y, por qué no, con la conferencia que les ha impartido el magistrado Velasco, desde luego, ahí hay mucho, con todos esos ICTIS, ETER, CUATER, en fin, son tantos, pues, efectivamente, de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, se abren, desde luego, muchas investigaciones que pueden combinar la parte jurídica con la parte científica y seguro que saldrán, como están saliendo, unas tesis estupendas en ese doctorado en ciencia forense, así que yo les animo a que se matriculen y que sigan formándose. Muchísimas gracias y enhorabuena y felicidades a todos. Gracias. Se levanta la sesión.